¡Largaron la segunda carrera! Trata de hacer la delantera por dentro el 2 Lady Guapa. Estira un cuerpo de ventaja, lo persigue por el lado exterior el número 7 Amirunner. A un cuerpo y cuarto se arrima el 1A Morena Linda. Dos cuerpos y medio el 8 Stop The Music. A medio cuerpo por el lado exterior el número 9 Altanera Bati. Dos cuerpos por dentro el número 6 Arac. Dos cuerpos por dentro el número 4 Herringer. A la cabeza por el lado exterior el número 5 Missing Music. Enseña el camino el 2 Lady Guapa. Corre con un cuerpo y tres cuartos de ventaja, lo persigue por fuera el 7 Amirunner. A medio cuerpo por el lado exterior el 1A Morena Linda. A medio cuerpo por dentro el número 8 Stop The Music. Siempre como puntera la número 2 Lady Guapa. Viene corriendo con dos cuerpos y medio de ventaja, ingresaron a la recta final. El 2 Lady Guapa. Dos cuerpos y medio de ventaja lo persigue por el lado exterior el 7 Amirunner. A medio cuerpo por dentro el 1A Morena Linda. Dos cuerpos por el lado exterior arma atropellada el número 5 Missing Music. Desde el fondo viene ganando terreno rápidamente el 1. Más y más. 220 para el disco. Se quedó la puntera el 2 Lady Guapa. Alcanza en el medio el 5 Missing Music. Vuela por fuera el 1. Más y más. 100 metros para el disco alcanza y domina el 1. Más y más. Y estira dos cuerpos de ventaja el 1. Más y más gana la segunda. Y cruzaron el disco. Más y más. 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 Gracias.